Así como están, muy buenas tardes, una importante visita ha recibido la ciudad de San Antonio. Hablamos de la delegación de China, específicamente de la ciudad de Docho. A una hora de Shanghái se encuentra esta ciudad y llegó hasta la ciudad de Puerto el vicealcalde de Docho. Hablamos de Fanyu Yuxin, junto a diferentes autoridades de esta ciudad y también a empresarios quienes tuvieron la oportunidad de ser parte de una charla por parte de la empresa portuaria de San Antonio específicamente por el gerente de Asuntos Públicos, Carlos Mondaca y también de dar a conocer el convenio que quieren realizar, un convenio comercial y también marítimo portuario junto a las autoridades de la ciudad de Puerto. Vamos a escuchar en primera instancia a Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos de la empresa portuaria de San Antonio que nos cuenta más sobre el rol que jugó EPSA en estas conferencias, en esta ceremonia que se realizó en dependencias del hotel del casino. La empresa portuaria de San Antonio dio a conocer los planes que tiene como puerto para San Antonio y también fue bastante atendida las sugerencias de la delegación china de la comuna de Docho específicamente quienes fueron parte de esta actividad. Escuchamos a Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos de EPSA. La empresa portuaria de San Antonio expuso parte de lo que hoy día tiene como operaciones portuarias hablamos de Puerto Central, STI, Puerto Panul nos preguntaron previo a vuestra llegada cuáles eran las cosas que de Chile salían hacia China pero también qué cosas venían desde el otro lado del mundo a Chile a través de San Antonio así que pudimos conversar respecto a aspectos comerciales del puerto de hoy pero también el proyecto de puerto exterior se los expusimos y nos generaron ciertos generaron algunas inquietudes en ellos, preguntas que esperamos poder seguir respondiendo y esta delegación tiene una misión comercial, China tiene una misión comercial en Chile que es con quien vamos a seguir conversando como empresa portuaria de San Antonio para poder mostrar este tipo de cosas ciertas de San Antonio en otros países como China También tuvimos la oportunidad de conversar con el vicealcalde de Docho hablamos de Fanny Yuxin quien se mostró bastante contento sobre todo por la exposición entregada por la empresa portuaria de San Antonio y también lo que le comentó el alcalde de San Antonio Marbera Castro en cuanto a la alianza estratégica que se puede lograr con esta ciudad de China y también los pasos a seguir ya que se espera también la visita de esta delegación en próximos meses y también en años venideros para ya poder sellar definitivamente este convenio el cual estuvo su rúbrica durante la jornada de este día escuchamos al vicealcalde de Docho, Fanny Yuxin firmamos un memorándum de acuerdo amistoso entre Docho y San Antonio hoy creo que es un buen inicio de nuestra cooperación económica comercial entre Docho y San Antonio por eso creo que la firma de este acuerdo también es una base muy sólida que nos permitirá profundizar intercambio, cooperación de inversión comercial entre Docho y San Antonio sobre la importancia de este encuentro la importancia de la llegada hasta San Antonio de esta delegación proveniente de China conversamos con el alcalde de la ciudad de Puerto hablamos de Omar Marbera Castro quien también se refirió sobre esta firma de este convenio con la ciudad de Docho y la cual también como comentábamos espera materializarse en los próximos años con diferentes instancias no solamente en el ámbito comercial sino también en el ámbito marítimo portuario y también en lo que significa para San Antonio y China y especialmente para la ciudad de Docho este importante convenio comercial que tuvo a cabo durante esta jornada acá en San Antonio escuchamos a Omar Veracastro es un convenio de colaboración inicial que se debe traducir luego en iniciativas de proyectos tendientes a lograr una mayor inversión de China de Chu que es la provincia justamente con la cual hemos suscrito este convenio inversiones en San Antonio y en Chile en general a ellos les interesa justamente el tema marítimo portuario como también la manufactura importante visita de empresarios de la ciudad de Docho encabezados por su vicealcalde Fange Yusin que tuvieron la oportunidad de interesarse más sobre el presente de San Antonio también lo que ocurrirá con el puerto Gran Escala con el megapuerto su construcción y también la posibilidad porque no ya bastante concreta de realizar algún tipo de intercambio comercial entre ambas ciudades entre Docho y San Antonio y también la visita en los próximos meses de otras delegaciones para poder seguir intervisándose del presente de San Antonio y también del ámbito comercial entre ambas ciudades entre la ciudad puerto y la ciudad de Docho en China es lo que tenemos para entregarles adelante ustedes en los estudios centrales y la ciudad de Docho